Los vientos fríos que por estos días azotan a la capital de la república y que todos de una u otra manera hemos sentido, han disparado las enfermedades respiratorias y de paso han incrementado las ventas en droguerías. En algunas farmacias incluso escasean los productos antigripales. Los vientos y las bajas temperaturas de esta temporada están afectando las vidas respiratorias de los capitalinos. Muy helado el clima de Bogotá y como entré en la ciudad ayer, pues me enfermó aún más. Algunas droguerías en el centro de Bogotá presentan afluencia de compradores que buscan un medicamento para aliviar los síntomas del resfriado. Por ahí unas 30, 40 personas vienen diarias a comprar medicamentos para la gripa. Yo fui a otra droguería donde estaba buscando un medicamento que me dieran para la gripa, pero no hay. Últimamente se han hecho unos fríos intensos, por lo cual la altura molesta bastante el sistema respiratorio y entonces se incrementa la venta de antigripales. Según el IDEAM, pese a que estamos en temporada seca, la sensación térmica, es decir, la temperatura que las personas experimentan, es hasta de 6 grados centígrados. Esta situación podría prolongarse por otros 15 días. Hemos tenido temperaturas máximas alrededor de los 16, 17 grados, que son temperaturas no tan altas para un día, sumado a esa condición de humedad, los fuertes vientos que han prevalecido durante los últimos días en buena parte de los departamentos andinos. Como le digo, da lugar a que haya una sensación de más frío. Según la Secretaría de Salud Distrital, en lo que va corrido del año se han atendido en Bogotá unas 850 mil personas por afecciones pulmonares. Por eso hizo un llamado para que se protejan y no salgan a la calle si no están bien abrigados. José Fernando Patiño, Noticias Caracol.